y esta es la cajuela amigos de un Volkswagen Jetta 2010 GLI de la ciudad de Izmiquilpan en el estado de Hidalgo cabe mencionar que aquí tiene esta jaladera para poder levantar el panel y tener acceso a la llanta de refracción este amplificador Tarams de 1200W es el que alimenta el par de subwoofers son unos Rock Series de 8 pulgadas doble bobina de 4 ohms y este amplificador Tarams de 4 canales es el que se encarga de alimentar las bocinas de medios y agudos instalados en la parte delantera y ahí alcanzamos a ver la firma del taller encargado de la instalación y eso es lo que se encarga de la instalación que se encarga de la instalación surge la instrucción la instalación y el que se encarga de la instalación y la instalación Aquí en el lugar de las puertas Le pusieron los medios Que son de la marca DC18 Aquí está la unidad principal Que es una JBC De doble D Aquí en el lugar de las puertas Y la nubiecito tuyo Que eres una porquería Que no la hice pa' No me lo sé y no me lo sé Tú no me conoces Y en cuanto al sistema eléctrico De este Jetta GLI Solamente se cambió la batería por una de gel Todo lo demás es lo original Una maldita loca Una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga loca No me lo sé y no me lo sé No me lo sé No me lo sé Mi me lo sé ¡Suscríbete al canal!